Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ya si esta horrible aquí, yo creo, nos hemos ido por el camino, estoy entre pura espidrota Si explota si me da tiempo de bajarme, si no me voy a morir Si, yo creo que si Primero era humo blanco y ahora ya es negro También Prepárate, yo estoy a 700 Estoy a 900 Yo estoy a 500 Estoy a 800 corriendo No, 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 bájate, bájate ¿Los notó? No manche Dice que estás herido Justo se me atoró la moto en una piedra cerca de un narco No podía moverme, está en balación A ver si no te mueres, de tanto que esperas No pasa, son un montón, que pasa Y están en morado como que son fuertes ¿En qué dirección se fueron? No más reanimame por atrás sin que te vean No te pases Dice que ¿en qué dirección se fueron? ¿Te están buscando? Por acá atrás de la puerta me puedes reanimar ¿En qué dirección se fueron? Aquí está mi cuerpo A ver si no me ve Tengo que ir ¿Ahora sí? ¿Tengo que irme a la misma? ¿Pero lo puedo ir contigo? ¡Tengo que irme a la misma! ¡Tengo que irme a la misma! ¡Tengo que irme a la misma! No, yo soy Ya morí Ah, pero me puedo ir contigo ¿Tengo que irme corriendo? Creo que voy a caer en la próxima Todas las unidades regresen a su patrullar que normal ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Son muy fuertes o qué? ¡No más! ¡Son fuertísimos! No, creo que sí podemos No, me queda uno No, no, no ¿Me quedan uno o dos vivos? ¿Ya los dejaron ya? Sí Creo que a ti te mató también ¿Qué qué cingamos, mecras? A partir de la madre con todo ¡¡¡vamos a enseñarles quién manda!! ¡desparen!! ¿Ves, ya me volvieron a matar? ¿Apenas apareí? Ya los mate Tranquilamente la vida que escogió para que contagie su maná fonctionne en un puerto Dice que hay un líder sicario en la zona Pero tenemos que ir por él No dame una boca 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 Que tenemos que atrapar al sicario Atravesar que? Atrapar al sicario Ya te moriste? Ya reviví Un cambio de mira Creo que le dejas picado y luego ya le das a la derecha Ah ya El marraco No tengo balas Oh mate al primero No tengo balas No tengo balas Ya esta intimidado No se rinde No se rinde No se rinde Lo iba a agarrar y no se dejó El sicario Esa bala lo mató La intimidación no va con cadáveres No, no esta rinde No macho Lo maté Pensé que se estaba rindiendo Por eso me la acerque Lo maté Es que si lo teníamos Si lo teníamos que atrapañe Será un bonito recuerdo Acá recargamos el sicario Que arma tengo? A ver Que arma tengo? A ver Que arma tengo? Que arma tenemos misión Se canceló? Si Estoy viendo que arma va a usar Por favor No, no, no Esto se ve bueno Esto sabe excelente Si Si esta Ahí puedes ver Recoger munición O cambiar de arma No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Esa es la misma vez En caballera Ya? Vamos ¿No es ese camion o que? Ah vamos a un helicottero Un modo de ahí ¿Quien es helicottero? Vamos ¿Cuál helicottero? ¡Vámonos! No, el que va pasando arriba es de los malos. ¿Y si es morado qué significa? Que nos pueden balazar desde arriba. ¿Esperas? ¿Te estoy esperando? Yo ya voy a un camino. Ya casi lleno el texto de a 100 metros. El helicóptero de la policía. ¿Qué? Oye, ¿no traigo? No, no las digo. Una zona peligrosa. ¿Un buenido o no? ¿Cómo se dice un buenido? ¿Qué pasa si pasa la historia o no? ¡Oh! Esta otra vista. Es nuestra chica. Habla. Tu colega no aguanto mucho. Aún así, siempre encuentro la forma de divertirme. No me deja pasar. ¿Quiénes son ustedes? Somos ghosts. Rainbow nos envió a buscarte. Porra. Yo de aquí no me voy. Esos gornos tienen a mi hermano. Tú sola no vas a poder con todos esos sicarios. Pobrecita. Ah. De acuerdo. Parece que tendremos una fiesta. Ok. Ah, ahí vienen los malos. Cuando te digo que deberíamos salir más... ¿Vienen para acá? No me refiero a esto. No quería meterte en problemas. No vale la pena salir si no hay problemas. Voy a buscar un lugar elevado para investigar la zona. Luego te digo que encuentro. Tenemos que verlo. ¿Tiro acá o qué? No entiendo. Ya me subimos. Ah. Ah, pero es aquí cerquita. Vamos directo. No, no es cierto. No es cierto. ¿Este bato también le puedo decir que me siga? ¿Cuántos somos? Mira que seguirlo está por aquí por abajo. Gracias por ver el video. Son los cuatro. Sí. Sí. Ah, bueno. Estaba encantado. Muy bueno. ¿Qué pasó? Se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Hayo miedo. ¿Cómo decidiste para acostarte? Estás picado. Despejado Aquí hay un vato luego Vamos a atacar una vez 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 Agarra el helicóptero, ¿qué puedo hacer? Pues disparar ¿Con el helicóptero o no? No puedo ¿Te acabó la misión? No, pues te mataron, me pillan ¿Pero qué pasa? Pues se reinicia ¿En qué fuerza tiene que haber uno vivo? No, no, no... ¿Pueden encargarme? Pues si porque es online ¿Que hora son las 10? o las 11? 15 a las 11 Ahorita la 11 me desconecto para cenar Bueno No cargue Ya esta ¿Esto es que? ¿Esto es que? ¿Esto es igual niños? No, dice que vamos con ellos No, pero ya nos perdon ¿Esto ya no apareciste? Bueno, yo voy diciendo Fuera del auto, ahora No lo hagas mas dificil Yo conduzco Ya te espero we Me imagino que ya siguen peleando No manches Otra vez nos dejaron bien lejos Bueno Nosotros tenemos que ir al carro Apenas tenemos que ir con Cabeira Que reinició Ay no manches Ponme viaje rápido Atención Una patrulla de la unidad cerca Acabo de matarme No, a ver que va Estoy nadando Que los rebeldes sepan donde encontrar estos suministros Ya nos lo compensaran Ya se que hay un helicóptero O sea que hay que tener cuidado Ya Una estación de comunicaciones Abramos la puerta y desactivamos la terminal Para un parque Tío, pilo tío ¿Saben lo que estoy haciendo? ¿Están explotando algo? ¿Están explotando algo? ¿Está parado de servicio? ¿Le dio una misión de que terminó de explotar esto? Sí, me invité. ¿Por qué no hay nadie? ¿Puedo matarnos? ¿No puedo ni entrar? No. ¿No? No. No sé por qué están las puertas cerradas. ¿Es disparación? ¿O es por la ría? No sé por qué están las puertas cerradas. Creo que hay un poco de cuidado que nos da un poco más. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo no Ahora vamos a dejar aquí el helicóptero para usar ahorita Aquí te dice que explotar, tienes que explotar la puerta Pues yo no tengo entonces granadas Granada, coman mierda culeros Listo, vamos a entrar Oye, entonces es muy agarrado No manches, viniste a nadie Ay, a mi marido No te voy a matar eh Estoy en la mera entrada Si pues ahí estas conmigo, déjate arriba Listo, vamos Te quieren matar en internet tío Estaba sin frente de miro sin todas las balas Estaba sin frente de miro sin todas las balas ¿Dónde están los escaleras? ¿Y cómo lo truena? Con la granada Granada, ¡atención! LV Ya, alejate Ah, eso hay que hackearlo, ahí hay que hackearlo ¿Sí? No, no, no Buen trabajo, dejar al cartel sin poder platicar beneficiará a los rebeldes Listo Vámonos No estoy entendiendo nada ¿Por qué? Pues no sé ni lo Yo no sé que lo decir ¿Puedo traer el contenario a este? Ahora pongo la misión ¿Puedes disparar para uno? No No, mejor ni nada Me voy a llevar el helicóptero para disparar Si Ponte la mira entre la ropa Si Y solito amanece y todo ¿Ahora no lo estoy manocando? Si, amanece y solo Ah, si Ay, déjame ir lejos Vamos a agarrar un liso Suelta tu último aliento, señor Miserabio Es nuestra chica Tu colega no aguanto mucho Aún así siempre encuentro la forma de divertirme ¡Cabeira! ¿Quiénes son ustedes? Somos Ghost Rainbow nos envió a buscar ¡Granada! ¡Cuidado cabrones! ¡No lo metí! ¡No! ¡Gracias! ¡Yo de aquí no me voy! ¡Esos cornos tienen la misma! ¡Me lo metí! ¡No lo metí! ¡No lo metí! ¡No lo metí! ¡Granada! ¡No! ¿No escuches la misión ni nada? ¡Ese que tendremos una fiesta! ¡No se da cuenta de nada! ¡Vámonos! 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 Si te puedes cambiar de asiento para afuera, mira, súbete ¿Cambiar de qué? Espera, espera ¿Sabe que te subas y ponle a cambiar de asiento? Sí, sí puede Ándale ahí Ah, está, 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 está también se va a subir, ¿no? Así va ¿No se subió? No Ah, me subió adelante ¿Me faltó el nuevo? ¿Puedo ver un huevo por pequeños, lo metimos? ¡Gordate acá! ¡Sé enemigos! Vamos a ver, aquí me están dejando ¡Mierda! ¡Ya la jales! ¡Algo de un poco! Mira, hay un contacto, es para caída ¡Vá, vá, vá, vá! No, es para caída ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? A mí se deja en la llave No, no puedo No, no me puedo salir No, no me puedo salir ¿No puedes avanzar? No Si me están matando y a nuestro bajal Mira, ahí va a tronar No, 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 no Salgan de todo Corren, corren ¿Qué? ¿Y se murió? Nadie, pero casi empezamos Ya, este va por arriba Objetivo eliminado Como que es muy real, ¿no? Que ahí los balazos se mueven Sí Esto también va a estar rápido Pero también te meten a volar Voy a atacar desde el techo Ah, no mami, por atrás ¿Cómo te sientes, pendejo? Pero que torpes son ¿Cómo iré hasta arriba? Cuidado ¿Saben que estoy aquí? Sí ¿Y tú por qué no apareces aquí conmigo? Pues estoy muerto No sé qué hacer solo ¿Dónde está ella? No, no te vayas a arriesgar Porque si te matan Ya perdemos Espérate a que reaparejas Están queriendo subir por la estalera Carajo, eso me va a doler en la mañana Ya reparé aquí ¿Conmigo? No, estoy acá, lejos Marcando enemigos ¡Hay que seguir adelante! No, noIC ¡Hzę! ¡Oh, no! Ya приехал ¡Hele! Ya Mira ¡H mesmaoyo! ignoran ¡H colorfein! ¡H Passion! ¡No! ¡No! ¡No se están viendo contra mí! Hay un que quieren subirlo ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Otra vez! ¡No te pases! No, 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 este, dejar que te mates Maté como a 5 Pero... ¿Qué? Se juntaron ahí un buen como en bola Como zombies Me están disparando Mucho fracateador, no están dos de atrás ¡No! ¿Y la mujer dónde está? Afuera, tío Hay uno que va subiendo lento No lo veas Se va subiendo el caloncito por el caloncito ¡Granada! ¡No, macho! Me había enfrentado a mí y se mató ¡Ah, pobrecito! ¡Puta madre! ¡Algo acaba de estallar ahí! ¿Sí lo maté? ¡Sí! ¡Esos pestejos deben estar ahí, seguro! ¡Ah, no! ¡Iba otra vez! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! No, macho! ¡No tengo granates! Ya no vas viendo a nadie, verdad? Para matarme a ese franquete Si, hay unos abajo No, man Si pues me matan siempre Ay ¿Otra vez? Me lanzan granadas, yo no me dejan ni siquiera que yo No sé si no ¿Cuándo? No sé si no Ah, es de la copiadora Ah, es de ahí abajo, es de abajo ¿Aquí está la morra al lado y no me ayuda? Ah, creo que viene No, está parado Es que la meta está perdiendo la piedra, está bien tonto ¿Sabe un orfondo tirado? Sí, le estoy dando ¡Hasta un orfondo! ¡Hasta un orfondo tirado! ¡Hasta un orfondo tirado! ¿Y tú dónde estás? Me aparecía el que en otro lado ¡No manches! Sí ¿Pero qué está dando? Ya voy a bajar de aquí, ¿por qué no? Bueno, nomás muerto el Franco Listo No, yo le acabo Dile que hay un patetado ¡No manches! ¡Sí, me llegan por todos lados! ¡No! ¡No me llevo nada! ¡Más rápido! ¡Vamos a hacer esto un poco! Ya bajé Ahí está, lobo luego Hay uno en la esquina ¿Viene el mal? Ahí está, lobo luego Chicao ¡Ahh! Aquí lo voy a ayudar ¿Están listos para la cosecha? ¿Núnan se paran y no me ayudan? Uy, yo ¡Toma eso! ¿Está matando uno ahí o no? ¿Está atrapándonos? ¡Toma! ¡Ay, casi me mataron! ¡Ay, lo maté aquí! ¡No! ¡Ya yo me repare! No, si ya hay que jugar o alejarla mejor ¿No? Pues sí, está bien difícil, por eso yo no lo jugaba Luego la morra ni me reanima También chafa las misiones, ¿no? Sí, nomás se quedaba parada, no me revivía Ya lo voy a cerrar ¡No! No. Gracias por ver el video.